Nos vamos con las tensiones en el este del Mediterráneo. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha respondido a las críticas de su homólogo francés Emmanuel Macron sobre las actividades marítimas de Turquía. Ampliamos. Señor Macron, usted va a tener muchos problemas conmigo. No se meta con la nación turca ni con Turquía. El presidente francés Emmanuel Macron ha condenado el enfrentamiento entre Turquía, Grecia y Chipre por los derechos de prospección del petróleo y el gas en el este del Mediterráneo. Una coalición de naciones europeas ha prometido sanciones contra Ankara si esta no recula. Se jeten en español.